Y hablando de familia y de padre y eso, bueno, la verdad estamos todos bien impresionados porque aparentemente Poncho de Nígris le dijo cosas muy fuertes otra vez a su mamá, ¿no? Ambos se dijeron cosas muy duras en un en vivo, vean ustedes, porque me quedo corta si se los cuento, vean. Que la silla eléctrica, sí, silla eléctrica y hambre, nos quitamos de p***. Manicomio, manicomio para Poncho. Necesito estar mi mamá para que se aliviane. Que no respeta a su mamá. Empezaron. Ya vieron, ya vieron, ya vieron cómo es Poncho con su madre. Ay, la víctima, la víctima de toda la vida. La víctima. La víctima. No soy víctima. La víctima que fue maltratada por su esposo, por sus hijos, por toda la víctima. Yo soy pobre, yo me siento muy mal, nadie me quiere. El papel de víctima es lo peor para la gente, lo peor. Creo que te expreses así de tu mamá, te vas a ir al infierno, pero directo al infierno. Y vas a ver, vas a ver. Allá nos vemos. Tú vas a llegar primero. Yo me voy a ir al cielo directo. No, hombre, qué ch***. Mamá, tú vas a estar al lado del diablo, hombre. Vas a ser la esposa del diablo. Ay, Dios, Dios, Dios. Pero eso no es una broma. No. Oigan, qué pena. Yo no sé si sea una broma o no. Se están riendo todo el tiempo, así que no entiendo. Yo no sé si sea una broma. Yo creo que así se llevan, creo que se llevan así. Pero voy a dejar de seguir en este momento a Poncho de Nigri. Yo lo seguía y lo apoyaba, pero yo... Tú te puedes llevar muy pesado con tus padres y muy chistoso y todo. La señora se ve que estaba inmensamente incómoda. O sea, yo soy una mujer que sé un poco de psicología y de body language, el lenguaje corporal. Y evidentemente, quizás tienen un tema que se lleva empezado, pero evidentemente él le tiene muchos resentimientos a su mamá. La señora se ve que es de carácter fuerte, no se victimiza, sino que se ríe, hace chiste, pero ya al final se ve que es... Mira, yo creo que hay límites. ...una relación muy fea, que Dios me perdone, a mí me cae muy bien y todo, pero yo no consigo... Hay que respetar a la madre. Hay un límite. Hay que te llevas bien con tu mami, eres su amigo, su brother, y pesado. Y otra cosa es que, como dicen los mexicanos, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y tú no puedes poner a tu mamá a dolores internos familiares, que solamente ustedes lo saben. Es que los dos, ¿qué está pasando ahí? Yo no entiendo. Muy feo. ¿Por qué siguen haciendo eso? Así lo interpreté yo como público. Nadie me está diciendo lo que yo tengo que decir aquí. Hay una situación muy dura entre madre e hijo, sobre todo en este momento en el que el papá de Poncho está muy malito de salud. Yo creo que han habido roces muy grandes entre ellos que han provocado toda esta situación. Sí, pero no se exponen en las redes sociales. Que hemos visto expuestas en las redes sociales. Y que a Poncho no han criticado mucho, porque yo sí creo que a la mamá se le respeta. Exactamente. Esa misoginia a veces que se respira, lamentablemente a veces allá en nuestro bello país, hace que a veces los hombres se comporten de esa manera. La madre es la madre, como por sobre todas las cosas. La madre es la madre y la madre se respeta. La madre es la madre. La madre es la madre. Gracias por ver el video